El peronismo tucumano tuvo un día de la letra especial, pensando en las elecciones del próximo domingo. Y eso también, y esa decisión nos llevó a que en agosto tengamos un triunfo importante, un triunfo por 22 puntos, y eso nos permitió que hoy todos estemos unidos, por eso creo que este 17 de octubre nos encuentra el peronismo, y yo diría mayoritariamente a los tucumanos, mayoritariamente a los tucumanos nos encuentran unidos, porque estamos viendo lo que está pasando a nivel nacional, estamos viendo las políticas económicas del gobierno nacional, que muchas veces las decisiones son tomadas para la capital federal, son tomadas para la provincia de Buenos Aires, y es como que el interior no existiría, es como que las provincias del norte no figuramos en el mapa, es como que Tucumán, hoy el gobierno nacional le está dando la espalda. Podemos hablar de asimetrías concretas, como los 3.500 millones que nos quiere quitar la gobernadora Vidal con el aval del presidente Macri, podemos hablar que no nos están mandando un solo peso extra presupuestario, ni ayuda de ningún tipo, ni ATN a la provincia, podemos hablar que las obras públicas no están viniendo por el gobierno provincial, podemos hablar de los tarifazos, podemos hablar de los ajustes que se vienen haciendo, y que la verdad que la gente ya no da más, hay que preguntarle a cada uno de los vecinos, a cada uno de los tucumanos si hoy están pudiendo llegar a fin de mes, y hablamos de llegar a fin de mes a aquellos que tienen un sueldo.